Si no es, dame tono para el cumpleo, llevo toda la tarde ensayando para pío. Si no es, así no es. Ahora la comparsa está de moda inspirarse en Uruguay. Pa' que el tipo sea puntero, seguro que en Uruguay se están disfrazando de picolero. Mucha fantasía y purpurina y purpurina por todos lados. Y no es muy descabellao, que alguna cabe en la carpa con el molleta purpurinao. Poco mo se entere, tu padre te va a dar más fuerte. Si tuve a ti no tomar es fantasía. Si tuve a Martí Neal es fantasía. Si tuve a la del Zubie la fantasía. Si tuve a Cacien del Cádiz, eso sí que es fantasía. Pero a Luque también tiene fantasía. Y ya tiene un tipo para la chirigota. Sabiendo la fantasía, en la que piensa te nota. No viste de la pataca y de pirarubia y de la pedrocha y todas es pelota. Por día jugando piernas, por día jugando bloques, jugando rocas, jugando arena. Y al fin a mí me va a gustar, porque antes de que me pude, yo prefiero jugar. Cristina, Cristina, princesita. Cristina, Cristina, princesita, ya te toca declarar. Y como a ti te convene, a ti te van a embargar hasta la verruga esa que tú tienes. Cristina, Cristina, princesita, ya no puedes acudir a la doctrina botín. Que traducido resulta, porque al final... Si te he dado con el látigo apagado, hijo. Como declaré tu padre, tu arme caso. Y al jurar tenga que levantar el brazo. Que se va a decir después del juramento. Y aprovechando el momento, camarero, por un vaso. Ojalá que cuando el juez del martillazo, le dé paso a una sentencia inaudita. Martillazo a la corona y a la familia enterita. Menopala y fantarena, que el martillazo ya se lo dieron cuando era chica. Dos días jugando piedra, dos días jugando bloques, jugando rocas, jugando arena. Y al fin a mí me va a gustar, porque antes de que me pude, yo prefiero jugar. Y al fin a mí me va a gustar, porque antes de que me pude, yo prefiero jugar. Y al fin a mí me va a gustar, porque antes de que me pude, yo prefiero jugar.